Muchas gracias y buenos días, señor alcalde, Corporación Consumal. Información, hay mucha información acerca de las actividades que realiza el Centro de Atención Materna. Voy a empezar diciendo que actualmente el Centro de Atención Materna culminó en el año 2011 con una cobertura del 16% de partos institucionales. ¿Qué quiere decir eso? Que la Corte de Paxum se está acercando en búsqueda de atención pertinente y adecuada para las mujeres en hospitales. A nivel nacional, la atención del parto institucional es el 10%. Paxum, solo en el año 2011, logramos un 16%. Y esperamos que esa cantidad aumente cada año. Estamos hablando solo de partos normales, no contamos con posibilidades. Actualmente, el gobierno de Corea sigue teniendo interés de que el servicio hacia el bachunero sea de calidad. Por eso es que solo tardamos un año para el uso de las instalaciones y ya estamos remodelando nuevamente las instalaciones. Las instalaciones actualmente se está utilizando solo la mitad de su capacidad porque la remodelación se está realizando con las deficiencias que se vieron en el primer año de uso. Además de eso, en las comunidades se está trabajando un vehículo grande con los promotores, con las domadonas. Y iniciamos hace dos semanas con los maestros. Creemos que la salud de Paxum no solo se va a cambiar con esperar a los enfermos y atender a los pacientes en el hospital. Creemos que también debemos de trabajar con respecto a la educación en salud, tanto a nivel comunitario como también a nivel escolar. Corea está apoyando este proyecto actualmente. Estamos trabajando ya con promotores y comadronas. Ya terminamos la fase de capacitación. Los promotores y las comadronas están dando su capacitación. Ellos aprendieron, se le están dando a su comunidad. Y actualmente estamos en fase de desarrollo con los maestros. Esperamos que con lo que se está realizando se logre incentivar a la comunidad para que ellos mismos sean los actores de su propia salud. Y eso es lo que pretendemos. Además de eso, en el Centro de Atención Materna se está brindando el servicio a las 24 horas. Y una cosa muy importante que estamos recalcando es de forma gratuita. Desafortunadamente, el año pasado terminamos, como toda institución pública de salud, con muchas deficiencias, principalmente en insumos. E inclusive se estuvo pidiendo alguno que otro material para el uso de la paciente. Desafortunadamente no se pudo realizar otras gestiones porque a nivel institucional estaba esto mal. El día, esta semana, pues precisamente se contaba a nivel de área de salud de que probablemente para inicios de marzo tengamos lo necesario para el trabajo. De hecho, nosotros queremos la comprensión de todos que tengan claro que lo que se pretende es brindar el servicio de forma gratuita, que no tengan ni siquiera una necesidad de desembolso a cada familia. Y estamos brindando lo necesario, la atención del parto, la vacunación de los niños. Logramos que los niños que nazcan en la maternidad vayan ya con las vacunas necesarias. Inclusive ya se produjo la vacuna de hepatitis B, que para lo privado es sumamente costoso. Y nosotros ya lo estamos brindando a todos los niños que están naciendo. Se está brindando además la suplementación de vitaminas y minerales a la embarazada en coordinación con todos los insumos que se tienen a nivel del centro materno y del centro de salud. Así es que yo los invito a que ustedes incentiven a su comunidad para que le hagan uso a la maternidad. Si nosotros demostramos el uso que se les está dando, seguramente vamos a tener más apoyo. Apoyo incondicional, tanto a nivel central, entiendas el gobierno, y no digamos el país donante de las instalaciones y el equipo, que es el país de Corea, que actualmente se está trabajando y esperamos seguir contándonos el apoyo de ellos para muchos años para nuestro municipio. Así es que la información es esa y por cualquier duda, pues, no duden en abogarse al centro de salud. Nosotros no contamos con teléfono propio, contamos solo con el teléfono del centro de salud, donde coordinamos algunas informaciones que se necesiten llegar a la pandemia. Muchas gracias.